Místico, pues una victoria muy importante, porque la próxima semana se puede cumplir un sueño muy especial para ustedes dos. Híjoles, primero antes que nada, gracias por venir en domingo. Sabemos que es domingo familiar, pero para mí es un honor que ver a la prensa aquí en domingo, y pues un sueño hecho realidad, venir y trabajar con mi hermano al lado. Fue algo maravilloso, yo creo que hicimos ya una parte muy importante de pasar a la final, y sabemos que traemos dos rivales muy fuertes enfrente, que son Estuca y su hijo, y Estuca es un viejo conocido mío, el hijo de Estuca Junior, no lo conozco, y yo creo que hay que prepararnos esta semana y dar con todo para salir con todo el próximo domingo, si Dios quiere, y como acabas de decir, sería un sueño buscar ese triunfo y dárselo a mi padre hasta el cielo. Yo creo que para mí es una emoción tan grande tener a mi lado, en nombre del doctor Caronte a mi lado, y ojalá primero Dios salgamos con la mano en alto el próximo domingo. Caronte es la primera pareja de hermanos que logra llegar a la final de esta copa. Mira, me siento muy contento, muy agradecido con toda la gente del consejo, con todos ustedes, con toda esta afición que vino a apoyarnos, y principalmente con mi hermano, mi hermano es menor que yo, y pues aquí estoy representando el nombre de mi padre, y como dice mi hermano, vamos a sacar las garras, vamos a sacar toda esta experiencia, y todas esas enseñanzas que nos dio mi papadre, para tratar de traernos esa gran copa. Caronte lo está diciendo tu hermano, ¿no? Difíciles contra infantes los que les toca, como los Estuca, o ya tuvieron una aduana bastante, bastante complicada en los Atlantes. Mira, los Panteras y los Atlantes son rivales muy difíciles, pero muy difíciles con mucha experiencia, de verdad, los admiro y los respeto, y ahora vamos contra los Estucas, ese Estuca Jr. es un luchador muy experimentado. Su hijo, su hijo tiene sed de hambre, de salir, de triunfo, así es que no lo vamos a menospreciar, ni nos vamos a confiar, porque esa gente nueva y joven, tiene mucha fuerza y mucha garra para salir adelante. Místico, con Estuca has tenido ya fuerte rivalidad, se han lanzado retos, ¿por qué no pensar que también esta final de la Copa de Anastías va a ser precisamente la punta de lanza para algunas? Sí, claro, Estuca es un viejo conocido mío, y hoy de verdad fue algo muy, muy difícil, estaba muy nervioso tener un compromiso enfrente, tener a mi hermano al lado, y llevarlo al triunfo se me estaba complicando en mi cabeza, ver al Panterita del Rhin, que es un gran luchador, fue una gran, gran leyenda, como Panterita en todo el norte, fue un luchador muy conocido en todo el norte, y tenerlo enfrente de él una vez más con ese personaje, al lado de su hijo que viene empujando muy fuerte, y luego ganarles, tener a los Atlantis, Atlantis, el señor es un viejo conocido mío, que me ha aventado manos a manos, le gané la leyenda de plata en el 2006, y así uno le va muy fuerte, y el Junior, no se diga más, ¿no? Es un rival que he tenido en manos a manos en finales de torneos, pero salimos con la mano nato, recido con Dios, con mi hermano que se puso las pilas, creo que no decepcionamos a nadie, y Stuka Junior, y su hijo van a venir con todo, yo creo que no va a ser nada fácil para nosotros, y primero me voy a mentalizar en prepararme con mi hermano, y tratar de ganar la Copa Dinastías, porque fue algo muy bonito para mí, tener papá e hijo, y aquí somos hermanos, es un sueño chorreada para mi padre y para la familia. Místico, podría ser doble festejo la próxima semana, podrían ganar la Copa Dinastías, pero también 19 años del debut de personaje de Místico. Sí, una fecha muy importante para mí, que la tengo muy marcada en mi vida, como ser humano, como persona, como luchador, 18 de junio debuté en el 2004, y es un sueño chorreada una vez más, ya después de tantos años, seguir vigente, seguiéndome, mantenéndome como la máxima estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, representar a mi empresa, representar a mi país, representarme a mí mismo, representar a mi familia, ha sido algo maravilloso, y sería un triunfo más bien triple, mi festejo, ganar la Copa Dinastías al lado de mi hermano, y festejarlo ya del padre para mi padre, sería algo maravilloso, y voy a trabajar duro con mi hermano para poder ganar esa copa. Oye, Místico, ¿y hoy cómo se disfruta este triunfo? Cuando veíamos que casi la tribuna que estaba enfrente al ring, era tu gimnasio, era gente que te admira, y gente que sueña con ser como tú. Estoy bien nervioso, de verdad es un legado que mi papá dejó, yo busqué esa escuela para que mi papá la guiara, para que mi papá sacara a sus discípulos, sacara jóvenes que quieren salir adelante como luchadores profesionales, inculcarles el bonito deporte de la lucha libre, fue algo maravilloso que todo el gimnasio ni era apoyarnos, y qué mejor que mi hermano se quedó con ese grupo, lo sigue guiando por un buen camino, fue algo emocionante, yo creo que es una motivación más, no nomás para unos jóvenes, para todos en general, y si la gente me quiere seguir teniendo como un ejemplo, es una carga para mí bonita, es un sueño para mí bonito, que ellos se vean reflejados en mí, y darles ese apoyo, sería algo maravilloso, yo apoyar tanto talento que viene empujando muy fuerte, aquí en el Concejo hay mucha gente importante, muchos jóvenes quieren empujarse, muchos jóvenes de fuera, y si el gimnasio quiere crecer, yo creo que aquí tienen un espejo para reflejarse, y que recuerden que los sueños se pueden cumplir, pero hay que trabajar siempre para poder cumplir. Gracias.